Como les venimos informando, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de rectificar y finalmente los menores de 14 años podrán a partir del domingo salir a dar un paseo con sus padres. No se saben las distancias, tampoco se saben cuáles son las circunstancias en las que lo van a poder hacer. Y otro segundo anuncio que acaba de hacer el ministro es que las mascarillas quirúrgicas tendrán un precio máximo de 0,96 céntimos. Ahora cambiamos de asunto porque la Federación de Municipios y Provincias ha presentado una batería de 24 propuestas para paliar los efectos de la pandemia en las arcas de los ayuntamientos y diputaciones. Entre ellas está la de poder tirar de remanentes por la crisis del COVID-19. Se trata de una institución donde suele imperar el consenso, pero en esta ocasión ha habido división política, fundamentalmente entre los socialistas y los populares. Ángeles Armisen, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y de la Diputación de Palencia, Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, los alcaldes socialistas critican que desde la Federación solo se ha pedido una mayor implicación al Gobierno Central y no a la Junta. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo no hablaría de división, ¿no? Yo hablaría de que para llegar al consenso en una situación extraordinaria, pues a veces es complicado poder llegar a satisfacer el 100% de lo que todos queremos, pero sin duda todos los grupos políticos han aportado con interés, han aportado a ese documento muchas de esas propuestas y de hecho, bueno, pues en el 95% estamos conformes en un documento que, como hoy todos los medios de comunicación titulan, pues reivindica al Estado, pero también reivindica, como es lógico, a la Administración autonómica, cada uno en sus competencias y porque en unos momentos extraordinarios las entidades locales somos el muro de contención de las demandas de los ciudadanos y, desde luego, vamos a reivindicar al resto de Administraciones su apoyo, que quiere decir tanto como sus fondos, y en cuanto a utilizar el superávit, en lo que estamos de acuerdo, no solo en la Federación Regional, sino también en la Nacional, poder utilizar los propios fondos, para que nos entendamos, nuestros ahorros de una gestión eficaz de los últimos años y que en estos momentos legalmente no podemos destinarlos libremente dentro de la autonomía municipal. Una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias y fondos extraordinarios, y por lo tanto, dentro de muchas medidas, que además de medidas financieras, hemos recogido medidas económicas de protección del empleo y también, como no, medidas que nos ayuden a contratar de una manera más ágil, que en estos momentos la suspensión afecta a muchos trámites administrativos, etc. Bueno, un conjunto de medidas en las que todas las entidades locales estamos de acuerdo y que, sin duda, pueden faltar medidas, pero yo estoy segura de que no sobra ninguna. Sí, lo que fundamentalmente están pidiendo las corporaciones locales es que, tras años de superávit, como decía, son ustedes las instituciones más saneadas, estos remanentes se puedan destinar a la atención ahora a la emergencia social generada por esta crisis. ¿Esto es también una llamada de auxilio ante una recaudación de impuestos mucho menor en los municipios? Bueno, todavía no ha llegado esa recaudación menor, pero sin duda, estamos todos intentando flexibilizar las medidas de recaudación. También hay un horizonte de menores ingresos. Y más que una llamada de auxilio, yo creo que es los que podemos disponer de unos fondos económicos después de esta alerta sanitaria, si me permiten el simil, estamos ya empezando una alerta social y económica que tenemos que atender, desde el alimento a las familias y a sus necesidades, la atención a nuestros mayores, y sin duda, después de esta situación de confinamiento, pues va a haber unas situaciones de alarma o de alerta económica y social, como digo, que tenemos que ayudar y las entidades locales conocemos las necesidades de nuestros vecinos que entran por la puerta de ayuntamientos y diputaciones todos los días. Por eso creo que no hay división, ha habido abstención y, como digo, pueden faltar medidas, pero yo creo que no sobra ninguna y este es el primer documento, pero vamos a tener que seguir avanzando porque la situación económica y con las expectativas que ha contado y que ha previsto en las últimas informaciones el Banco de España, pues el descenso del PIB en nuestro país va a generar o va a ocasionar que las medidas económicas y sociales no van a ser de un plazo solo inmediato, sino que las vamos a tener que mantener en el tiempo. Sí, por último, y le pido mucha brevedad porque vamos muy mal de tiempo. Durante la pasada crisis económica, la de 2009, muchos ayuntamientos llegaron a estar en quiebra técnica y financiera. Un ejemplo muy claro es el Ayuntamiento de León. ¿Se puede repetir esta situación en muchos consistorios? Bueno, yo no lo creo. Yo estoy convencida que las entidades locales estamos en estos momentos reclamando lo que es nuestro papel diario y históricamente hemos demandado, que es que la financiación local sea la justa y se adecue a las necesidades y también, desde luego, haya una responsabilidad en la gestión de esos fondos en el momento en que nos les permitan utilizar y que, sin duda alguna, se va a priorizar en las consecuencias del COVID. Pues Ángeles Armisen, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias a ustedes y un abrazo fuerte para todas aquellas personas víctimas de la pandemia y, sin duda, también a los familiares que han perdido algún ser querido.